Amigas y amigos, continuamos y reconectamos con Carlos Sánchez Versaí, abogado politólogo y director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Volvemos nuevamente a revisar la situación diplomática entre Buenos Aires y Caracas. Don Carlos, y es que el encargado de negocio saliente de la Embajada de Argentina en Venezuela, Eduardo Porretti, ha dicho todo lo que ha tenido que atravesar durante su misión diplomática en Caracas, es decir, ha develado que no hay servicio de agua potable, la inseguridad, fallas en la comunicación, todo esto a través de las redes sociales, y esto también como que ha levantado un poco de molestias entre el nuevo designado para la diplomacia argentina en Caracas, cuando ha presentado los credenciales ante Nicolás Maduro. ¿Esto qué puede ser? ¿Qué puede representar para un diplomático que luego de una misión y una persona de carrera, como el señor Porretti, diga todo lo que ha padecido? Quizás tenga que alejarse de la administración. ¿Qué puede suceder? Mire, el tema es que lo de Goretti sirve para mostrar cómo está el pueblo venezolano. Si un embajador que tiene inmunidades, privilegios y preferencias como diplomático pasa lo que dice que ha pasado el personero y el personal de la Embajada Argentina en Caracas, imagínense cómo está el pueblo. Yo creo que esa declaración, esas comunicaciones de tuit tienen que ser entendidas por la opinión pública internacional como una señal de lo que es la consecuencia del oprobio y la miseria que han convertido a Venezuela los socialistas del siglo XXI. Venezuela hace 20 años, hace 23 años, era el país más rico de América Latina y han terminado por ponerlo al servicio de un sistema de crimen organizado transnacional que dirigido por Cuba y con la alta tradición de Hugo Chávez y después de la gente de este régimen ha puesto a Venezuela y a los venezolanos en la situación en que están. Y otra prueba son los casi 7 millones de venezolanos que han tenido que salir al exilio en condiciones extremadamente penosas y eso se llama crisis humanitaria. O sea, más allá del incidente diplomático de un embajador que termina su misión y que se va tirando la puerta pero diciendo la verdad, esta es la prueba de la crisis humanitaria y del resultado que producen estos regímenes castrochavistas que deberían servirle de ejemplo a países que todavía se defienden del ataque castrochavista como son el Perú, Chile, Colombia y otros países que están bajo esa presión. Sí, ahora, don Carlos, ha trascendido ya la primera lista de invitados para la toma de posesión de Gustavo Petro. Sabemos que hay mucha incertidumbre en relación al cambio de vientos políticos en ese país. Más allá de ello, existe una revelación que quizás pueda representar alivio o nos deja en expectativa y es que Nicolás Maduro no está invitado, no hay una representación ni siquiera de Miraflores allí. Es decir, que pudiésemos inferir que el presidente electo Gustavo Petro ha reflexionado, ha decidido no vincularse directamente en estos momentos con Nicolás Maduro o tenemos que esperar una segunda lista. Mire, cuando el castrochavismo llega a la presidencia y vamos a mirar la historia de este siglo porque lamentablemente el siglo XXI en las Américas, en América Latina, es el siglo de irrupción del castrochavismo por el proyecto que, bajo iniciativa de Hugo Chávez, empieza el año 1999, cuando Chávez salva a la dictadura de Cuba que estaba agonizante, le da petróleo, le da dinero venezolano y después termina por entregarle a Venezuela. Y en el curso de ese proceso histórico viene la muy oportuna muerte de Chávez, porque mientras Chávez vivía él era el jefe de lo que en ese momento se llamaba el proyecto ALBA, el populismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, que hoy se llama castrochavismo por los nombres de Castro y Chávez y por qué ese grupo está liderado por Cuba. Porque si viviera Chávez seguramente sería el Chávez-castrismo, él era el jefe mientras vivía y su muerte marcó el control absoluto del parque de Cuba. En ese escenario, el hecho de que cuando toman el poder pueden hacer dos cosas, o destrozan la institucionalidad democrática y toman el poder para siempre, cambiando toda la normativa democrática, como han hecho en Venezuela, como han hecho en Bolivia, como han hecho por más de 10 años en el Ecuador de Correa y como han hecho en Nicaragua, en cuyo caso instituyen dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Pero pasa también que cuando llegan a la presidencia con operadores suyos del castrochavismo, la fuerza institucional de la democracia de los países es mucho más fuerte que la intención de quebrarlos. Y se producen resultados como los que hemos visto, por ejemplo, en el Brasil, donde han estado los castrochavistas Lula y Rousseff en el gobierno y han salido de él con un impeachment de Rousseff por el escándalo de corrupción del lavallato y la institucionalidad democrática ha sido más fuerte. Lo hemos visto en el Paraguay, donde han tenido el castrochavista, obispo, presidente del Paraguay, y eso ha cambiado y está en un sistema democrático aceptable. Lo hemos visto en Uruguay, ha pasado por ahí Pepe Mujica, el socialismo del siglo XXI y ahora hay otro gobierno. Lo hemos visto en la Argentina, que después de Kirchner ha venido Macri, que ha hecho un mal gobierno y ahora ha vuelto Fernández Kirchner, pero en menos de dos años va a haber una elección y ciertamente va a perder el poder porque el sistema democrático es más sólido. Entonces, en esas dos vías, lo que está pasando es que Colombia está demostrando desde muy temprano que tiene una fuerza institucional que no le va a permitir a Petro hacer lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua o en el Ecuador de Correa y que más bien va a tener el gobierno por cuatro años y va a tener que devolverlo como cuando tomó la alcaldía de Bogotá y la tuvo que devolver, o sea, en el marco de la democracia. Y parece que el propio Petro, que entiende de política, estaría escogiendo ese camino, sino que es el camino del respeto institucional, hará sus averías, abrirá relaciones con Venezuela, después invitará a Maduro o se juntará con él, le dará todo lo que pueda a Cuba. Es posible que hasta sea un gobierno paradictatorial como los que hay hoy día en Argentina y México, pero no creo que tenga posibilidad de quebrar la institucionalidad democrática colombiana y en ese sentido, con mejor o peor resultado, vamos a ver un cambio de gobierno en Colombia después de cuatro años. Muchísimas gracias, don Carlos, gracias por su participación en el día de hoy para develar tantas inquietudes que existen en materia internacional mirando hacia el hemisferio. Un gran abrazo a la distancia. Con mucho gusto, don José, encantado. Gracias por la próxima. Hasta la próxima, seguro que sí. Encantado. Seguro. Conversábamos con Carlos Sánchez Berzahín. Él es abogado, politólogo, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. ¡Gracias!